¡Cual legión de guerreros sin armas, tan soldados de la humanidad! ¡Vamos pronto al hermano que llama! ¡Nuestras voces llevan la esperanza! ¡Que se calle el fragor de tormentas! ¡Que se calme el flamor del dolor! ¡Somos los radioaficionados! ¡Invisible ejército ha negado! ¡Somos los radioaficionados! ¡Listos a servir! Al llamado CQ contestamos, siempre listos a entrar en acción En el éter las voces se cruzan, sin colores, banderas ni fronteras La radio nos una por siempre, las antenas ayuden también ¡Somos los radioaficionados! ¡Invisible ejército ha negado! ¡Somos los radioaficionados! ¡Listos a servir! ¡Siempre listos a servir!